¿Qué onda? Pues aquí les presento este mi primer top en el canal, va a ser un top 10 sobre los mejores cascos que han salido en la saga de Halo, algunos estarán de acuerdo conmigo, otros no, déjenme aquí en los comentarios qué cascos agregarían, qué cascos quitarían, cada quien puede formar su propio top, antes de que empiece el vídeo los invito a que se suscriban a mi canal, a que lo compartan y si les gustó dejen su like, en este top hablaremos de cómo se consigue cada casco, sus características, qué tan difícil era conseguir un casco porque todos sabemos que había un casco que realmente era difícil, hay algunos que no eran difíciles y aún así nos gustaban, por ciertos recuerdos, cierta motivación personales de cada quien y sin más que decir que empieza este top. El casco Timmy, el cual sólo ha salido en Halo 5, no ha salido en ningún otro juego de Halo por el momento, el casco tiene forma de la ballenita de Forge, tiene la imagen a los lados, tiene también a los lados sus aletas y atrás tiene una colita, está muy chistoso este casco, la forma de conseguirlo es jugando partidas personalizadas, no sé muy bien cuántas horas son, me imagino que han de ser alrededor de 50 o más, porque yo tengo 45 y no me ha salido el pack, maldita sea. El casco Recon de Halo Reach, este casco en Halo Reach venía, muchos lo querían porque en el Halo 3 era el el casco a conseguir, entonces al momento que tú sabías que apartándolo te daban un código, entonces muchos fueron a apartarlo para tener desde el inicio este casco, lo que no sabíamos es que después iba a salir en determinado rango, que era en Comandante lo desbloqueabas y en Coronel lo podías comprar por 100.000 créditos. Casco de Mil, el cual él mismo pintó un cráneo del cual dice estar muy orgulloso y presumir de ello, para conseguir esta variante deberías de comprar la base del casco Eva, el cual te costaba 30.000 créditos y ya para desbloquear la variante de Mil tenías que llegar a Teniente Coronel y comprarlo en Comandante, el cual te costaba 120.000 créditos. Este casco a muchos les gustó porque eras en Reach, su personaje favorito era Emil, por el mismo casco que se veía muy chingón y a la vez la forma cruel en la que murió. Casco Locus, este casco me gustó mucho porque se parece mucho a los zombies de Halo 4, había dos formas de conseguirlo, uno era apartándolo en una tienda en específico y la otra era mediante una aplicación que salió que era como si fuera el rey de la colina, tenías que ir a los 7-11 y capturar, si ya había un Spartan antes que tú, tenías que romper su escudo y tenías que reventarlo, hasta que no lo reventaras no podías capturar, entonces entre más tiempo tuvieras ahí la colina capturada, pues más puntos obtenías y por medio de esos puntos podías canjearlo por cuatro premios diferentes, los que yo me acuerdo que había era doble experiencia y el más caro que era el casco. Casco Fotus, este casco se ve muy padre la verdad, parece como temática de los Forerunner de Halo 4, solo podías conseguirlo mediante la consola especial de Halo 4, era la única forma de conseguir este casco en ese entonces, creo que de hecho es la única, tiene un cuerno como si fuera un unicornio, tiene temática como Forerunner, se ve muy padre, de hecho su nombre significa puño de los unicornios. Casco Haunted, en sí es el casco piloto, solo que tiene una variante, en la cual se ve a través de él un cráneo, y solo se podía conseguir de una forma, llegando al rango máximo en Halo Reach, el cual era heredero. Tenías que llegar a ese rango y lo podías comprar por la máxima cantidad de un crédito, así es, un crédito. La verdad de este casco es que sí se ve muy chido. Casco Ayabusa Este casco solo ha aparecido en un Halo, que es Halo 3, no ha vuelto a aparecer en ningún otro. La forma de conseguirlo era obteniendo todos los cráneos que aparecían en Halo 3, que eran un total de 13 cráneos. Bungie hizo este casco en agradecimiento al equipo de Team Ninja por haber incluido al Spartan Nicole458 en su videojuego de peleas. Casco Recon Casco Recon de Halo 3 Para mí, este casco es una leyenda, junto con el Ayabusa, ya que los dos fueron los primeros en ser los más queridos de la comunidad. Muchos querían obtenerlo, eran muy difíciles de conseguir, especialmente la Recon. La Recon solo la tenían los trabajadores de Bungie. No había otra forma de obtenerlos, más que impresionando a los trabajadores de Bungie. ¿Cómo era esto? Haciendo una imagen muy espectacular, haciendo una machimina, y que los de Bungie la vieran y les agradara, los divirtiera. Y la otra, era que en su día favorito, que era el 7 de Julio, o sea, 7 de 7, tenías que encontrártelos. Ponían una lista especial que era o el día de Bungie, o Bungie contra el mundo. Si te los encontrabas y les ganabas, te regalaban el casco. Con la salida de Halo 3 ODST, había otra forma de conseguir el casco Recon, en la cual conseguían hacer 7 logros. 4 eran en Halo 3, y 3 eran en Halo 3 ODST, que eran llamados el desafío del maestro. Dos cosas se complicaban mucho a la mayoría de las personas para conseguir este casco. La primera era pasar la última misión de Halo 3 ODST con 4 personas, en la cual no podías agarrar vehículos, y era un tramo muy largo, era muy difícil la verdad. Y el otro consistía en conseguir al cráneo IWHBYD. Era un cráneo de plata en Halo 3, tenías que ir a la misión del Covenant para conseguirlo, casi al final, y saltar los aros que aparecen en esa misión, son 7 aros en total, en cierta secuencia. Y si no lo hacías bien, simplemente no aparecía el cráneo. De hecho, cuando estaba eso, a mí no me salió nunca los malditos saltos, tuve que llamar a un amigo, hacerlo en cooperativo, y decirle, oye, esta es la secuencia, a ver, hazlo tú. Y para mi sorpresa, que a él le salió la primera, siendo que él saltaba mucho peor que yo, no sé por qué a mí no me salía en ese tiempo, era mi mala suerte, no lo sé. Casco Aquiles O como muchos le llaman, la Chilaquiles, Chilaquiles Verdes Este casco solo se puede obtener estando en una compañía Espartan, haciendo todas las condecoraciones de muerte. Así es, tienes que trabajar en equipo durante mucho tiempo para poder conseguir este casco. Tiene forma de un espartano, el cual se ve muy chido, la verdad, qué bonito casco. Casco Mark V La primera vez que vimos al jefe maestro, o John 117, fue con este casco. Con él inició la leyenda de Halo, con él se hizo popular, con él pasamos nuestras primeras aventuras. Este casco aparece en la mayoría de los juegos de Halo, ya sea en Halo Combat Envolved, Halo 3, Halo Reach o Halo 5, incluso en el Halo Wars. Y lo puse en el puesto número 1, porque este es un casco nostálgico, la verdad. Sinceramente, espero ver este casco en el siguiente Halo. Y bueno, aquí termina este video. Me divertí mucho haciéndolo, me trajo demasiados recuerdos buenos. Si te gustó, compártelo, suscríbete y deja tu like. Y hasta el próximo video. Suerte, bye bye. ¡Suscríbete y activa la campanita!